Soy Josep Piqué, presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial y exministro de Asuntos Exteriores de España. La Fundación Iberoamericana Empresarial es una fundación que tiene como objeto social ayudar a la integración en el espacio iberoamericano desde la perspectiva de las empresas y por lo tanto promovemos iniciativas que ayuden a esa integración desde la movilidad de los directivos, de los trabajadores o de los estudiantes entre los diferentes países, pasando por promover una agenda digital común, por promover normas de gobernanza corporativa que puedan ser comunes, por apoyar en general los procesos de integración y en ese sentido somos muy militantes en la defensa, por ejemplo, de los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur o la promoción de probablemente el proceso de integración más prometedor que tiene la región que es la Alianza del Pacífico. Es cierto que en las últimas aproximadamente tres décadas ha habido un incremento muy sustancial de la inversión desde España, también desde Portugal, pero sobre todo desde España en los países de América Latina. Ahora estamos observando también, afortunadamente, el fenómeno contrario. Hay inversiones cada vez más importantes en España y también en Portugal, pero sobre todo de nuevo en España, aunque solo sea por un problema de dimensión, de recursos procedentes de países de América Latina, particularmente México, pero también Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú, y eso hay que profundizarlo. Es muy bueno que exista ese intercambio, que probablemente ha tenido más profundidad que los intercambios comerciales, nuestro comercio con Portugal sigue siendo superior al comercio que mantenemos con el conjunto de la región latinoamericana. Por tanto, ahí hay muchísimo margen. Es verdad que para que eso se facilite necesitamos que se concreten ya definitivamente los acuerdos que se han establecido entre la Unión Europea y el Mercosur, pero falta todavía el proceso de ratificación de los parlamentos y estamos ante un proceso todavía largo, pero es muy importante que establezcamos reglas comunes que permitan facilitar esos intercambios comerciales que, insisto, tienen todavía un largo camino por recorrer. Bueno, yo creo que la política proteccionista y de abandono del multilateralismo por parte de Estados Unidos está afectando al conjunto de la economía global. Todos los obstáculos al libre comercio acaban siendo perjudiciales para el conjunto. No estamos ante un juego de suma cero, sino que en el que todo lo que gana uno lo pierde el otro, sino que el libre comercio es un juego, como dicen los anglosajones, de win-win, en el que podemos ganar todos. Y por lo tanto, esa nueva política estadounidense es perjudicial para todos, desde luego también para América Latina. Ha habido que renegociar el acuerdo con México y Estados Unidos. Y, bueno, es importante que América Latina siga en su conjunto, creyendo en las bondades del multilateralismo y del libre comercio, y ahí la Unión Europea tiene un papel a jugar muy importante. Por eso, más allá de las desavenencias concretas, estratégicamente nos interesa enormemente cerrar definitivamente el acuerdo con Mercosur o promover la Alianza del Pacífico y que esos procesos converjan entre sí. Y al final América Latina acabe expresándose hacia el resto del mundo y proyectándose hacia el exterior como un único sujeto porque es lo que le va a permitir ser relevantes en un escenario mundial dominado por la pugna entre China y Estados Unidos. Y ese es un problema que tampoco es muy distinto del que tenemos los europeos. Si no profundizamos en nuestro proyecto político de integración, también vamos a ser relevantes. Aparentemente, pero hasta el día electoral no se puede decir nada más que lo que voy a decir, pero aparentemente hoy las encuestas nos indican que va a continuar el presidente Trump. Vamos a ver al final qué candidatura sale del partido demócrata. No está claro, lo acabamos de ver en los resultados tardíos del caucus de Iowa, pero más allá de las elecciones concretas y de si continúa el presidente Trump o no, creo que lo que hay que analizar son las tendencias de fondo. Y las tendencias de fondo es que Estados Unidos ha tomado la decisión, incluso antes de Trump, ya en la época de Obama, de replegarse de buena parte del mundo, de concentrarse en sus temáticas internas y, en cualquier caso, de orientar su política exterior mucho más hacia el Pacífico y el Índico que no hacia el Atlántico. Y yo creo que eso no va a cambiar, sea quien sea el presidente de Estados Unidos, y Europa debe de tomar buena nota de esa realidad. Eso es algo que deben resolver los latinoamericanos. Lo que podemos hacer los demás es animarles a que prosigan con las reformas, a que avancen en sus procesos de integración, pero es cierto que estamos ante un escenario más preocupante que el que podíamos tener hace un tiempo. Si hablamos de Mercosur, ha habido cambios en los gobiernos de los dos países más importantes, que son Argentina y México, cambios que van asociados a mentalidades para entendernos más proteccionistas y más contrarias a la integración, por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona ese tema. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, que tenía un horizonte muy despejado y muy positivo, incluso pensando en la incorporación de Ecuador o de Costa Rica, pues ahora estamos viendo cómo en buena parte de esos países, empezando por México, pues se puede cuestionar la bondad de una integración. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto de manera distinta en Perú o en Colombia, y por lo tanto vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Ojalá esos países resuelvan sus propios problemas internos, que son fundamentalmente de carácter político y social, aunque estén muy relacionados con la economía, y América Latina tome conciencia de que para ser relevante tiene que avanzar en ese terreno, y además tiene que considerarse a sí misma como parte sustancial de Occidente, entendiendo por Occidente la defensa de unos valores que podemos compartir los europeos y ellos, me refiero a la democracia, a la economía de mercado, basada en la iniciativa privada o a lo que llamamos la sociedad abierta, que se fundamenta en la libertad y en la igualdad de las personas.